Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor Y el agua de la constancia brotará en ti una flor Y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal Si siembras un ideal en la tierra del quizás Y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar La maldad de tu alma se ha hecho raíz Y que mi luz te acompañe pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano No siempre saber elegir Y si te sientes perdida con tus ojos vas de ver Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos seré Si siembras una amistad conmigo plántala Y abonala con paciencia O dala con la verdad y trasplántala con fe Pues necesita tiempo y crecer Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón Tarde amudeará tus sentidos y quizás hablará solo el calor Y no la razón de sabio contar hasta bien Y que mi luz te acompañe pues la vida es un jardín Donde lo bueno y lo malo se confunden y es humano No siempre saber elegir Y si te sientes perdida con tus ojos vas de ver Hablo con los de tu alma y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos seré Y si te sientes perdida con tus ojos no has de ver Hazlo con los de tu alma y encontrarás la calma Tu rosa de los vientos seré Tu rosa de los vientos seré